El anteproyecto presupuestario remitido por el Ministerio de Educación al Ministerio de Hacienda contempla la equiparación al salario mínimo para más de 80.000 cargos docentes y administrativos. Lo hacemos para 83.468 cargos y para la totalidad de los funcionarios, lo cual impacta en el presupuesto en un valor de aproximadamente 45 millones de dólares. Para el presupuesto del 2015 también se contempla el pago por escalafón docente, además de otros beneficios. El pago de 45.555 docentes de la planilla del 2014, tenemos 4.337 calificaciones pendientes de pago en cuanto a escalafón docente, tenemos 17.000 docentes a quienes le ajustamos su antigüedad y por supuesto el tema del aguinaldo que también han solicitado. La ministra de Educación prometió además una inversión de casi 7% del PIB para el sector educativo. Ya hemos empezado en el 2014 y la previsión de los cálculos hechos en detalle sobre cada uno de los programas y acciones que requerimos de aquí al 2018 asciende a 6,4% del PIB, cuyos fondos ya lo tenemos previsto. Por un lado, en el Fondo de Excelencia, la cooperación de la Unión Europea, el canje de deuda, también parte de los bonos y otros recursos que el mismo presidente de la República está buscando para adicionar y ojalá poder llegar a ese 6,4% del PIB. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABC Color.